En primeros, bienvenidos a nuestro hermoso Teatro Libertad, aquí en Villa Libertad de Resistencia, para que la gente se ubique geográficamente, por ahí está, atrás de la cancha regional, por la calle Los Acheros, que es calle 2, a la altura del 2174. El Teatro Libertad es un espacio independiente, el cual, según la propuesta de su director, de Gustavo Otelo, siempre abrió las puertas para distintas actividades. En este caso, estamos ya con el elenco estable, parte del elenco está acá, según van a ver en las imágenes, donde se ofrece mensualmente la propuesta Calavera Nochilla, que es la propuesta base de Teatro Libertad, donde se ven cuadros de fono mímica, donde se ve ironía, donde se ven parodias, donde hay artistas invitados, viene gente a cantar, viene gente a hacer magia. Ellos están hace más o menos dos años y pico, comenzaron con esto, que comenzó como reuniones de amigos, donde a Gustavo le gusta mucho esta cuestión del arte y del teatro, y bueno, fueron un grupo de amigos que empezaron a hacer algo sin un proyecto a futuro, que lentamente fuimos incorporándonos otras personas. ¿Qué hago con el teatro? Yo, ¿qué hacía? Bueno, jugué al fútbol, ese era mi deporte preferido, y ahora estamos en otra cosa. Vine a acompañar a mi amiga, que hace también de española, vine a acompañar, vine a curiosear, a ver qué era el teatro, y bueno, en todo caso, como yo también hago vestidos y eso, bueno, voy a ayudar en el vestuario. Y acá, nuestro personaje, yo, me llamo Alicia Brunassi, Marta Huiz, nos peleamos por él. Varias veces nos estamos cambiando, hacemos cinco números promedio cada uno, y en este caso nos tocó seguir a Isabel, ahí atrás, a Fula, como antes se ve ese pollerón inmenso lo que vieron. Y así, además, una oportunidad para que comparta la familia, porque aquí también hay shows, así como desde grandes. Es un show completo, donde tenemos desde para chicos hasta para grandes.